La noche que por favor, alguien esta noche que nos dice Vamos a hablar de la maravillita, hermanos y compañeros Hoy en este programa, el número sabroso para bailar Para que toda la gente se divierta ¡De esa noche! Dale a manito con los tambores Dale sabroso, Dijer Vamos a bailar muy bien, Dijer Vamos a bailar muy bien, Dijer Dale a los abordillas Dale a los abordillas Dale a esa hora Esos fricos 574 Ese chucho Ese espontado Ese mix Está por acerido de esa blanca Esos pequeños bomberos Por la gente de la culpa del diablo Yo te he visto cerca de mí cuando me siento muy solo triste Yo te he visto cerca de mí cuando me siento muy solo triste Y al ver las estrellas yo veo un poco y siento tu amor Y al ver las estrellas yo veo un poco y siento tu amor ¿Cómo te quiero yo a ti? Espero que me puedas querer ¿Cómo te quiero yo a ti? Espero que me puedas querer Te voy a despertar y ver la realidad Con ganas de llorar no te voy a olvidar Te voy a despertar y ver la realidad Con ganas de llorar no te voy a olvidar Te voy a despertar y ver la verdad Te voy a despertar y ver la verdad Te voy a despertar y ver la realidad 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 Con ganas de llorar no te voy a despertar Con ganas de llorar no te voy a despertar y ver la realidad Con ganas de llorar no te voy a despertar Te voy a despertar y ver la realidad Te voy a despertar y ver la realidad ¡Gracias! ¡Gracias!